¿Qué haces, Severito? ¿Qué estás haciendo, papi? Severito. Está ocupado, está ocupado. Espérate. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Está bajando. ¿Y dónde las vas a echar? Ah, en tu playera. ¡Órale! Si sabe este muchacho. ¿Qué estás haciendo, papi? Es que los traía. A ver, a ver también los de mi padre. Eso, pues. Ya ayudaste mucho, corazón. No, ahí voy. Oh, sí, mira. Mira nomás, mira nomás. Miren, familia de Houston. ¿Dónde andamos? Los tomatitos, a ver. ¡Órale! Un montón de tomatitos. Ya, ya, bastantes. Eh, tomatitos. Ay, ya está hambre medio. Ay, tú trabajaste mucho. ¿Quién es? El papá severo. Ay, papá severo. ¿Y qué más? No, no chica. No, no está. El chaparro, ¿verdad? No, no chica. Los chaparrones bonapartes. A ver, otra. Los chaparrín y chica. No, no, no. No, no. No, no. la viente zapa si quieres me voy a subir aqui y me paso a la red y luego traes botas a ver si no te resbalas de estas palmas hacen escobas no las hacen las que van a vender ya las hacen yo les hice dos a como los dan? a cuantos? a 50 ah ya estan caras que valen 20? 25 50 ah si? yo una de esas dos las hacen las hacen de ahi le alcanzas hijo si pero necesito posicionarme bien porque si no mira aqui esta derechita ahi esta como una cuarta deje lo que corte como una cuarta mi carne no lo dan quiere llevar ahi no tu no cocina? eh? agarrala pues agarrala pues amela pa amela pate pate esta zona es a guanavilla hay unas casas ahorita si pues no, este parque cierre el capé nos cortamos el sábado